A ver, pues aquí tenemos uno de los artistas invitados, vean ustedes Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fe Hacemos un Facebook Live, estamos en vivo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento, emocionado, aquí andamos Nos acabamos de bajar de cantar, estuvo todo madre todo Y pues ya nos vamos a activar, vamos aquí a Frenlo Cuéntame, ¿qué tal va tu carrera? Pero en ascenso, con ganas, ¿no? Pues ahí va, compadre, la verdad es que ha sido poco a poco Pero ahí vamos, fuimos caminando, me siento muy emocionado ¿Cuál es el mensaje que te gustaría compartir con nuestra gente en este 5 de mayo? Sobre todo en estos tiempos tan complicados, man Pues, tan complicados los tiempos, pero también está grande la esperanza y la fe Yo creo que somos, muchos somos latinos, estamos unidos todos, arriba los mexicanos Con la condición de parte de mí y Fabela, todo para adelante Gracias, buena suerte, que te vaya muy bien, suerte Bueno, pues ahí está Fabela Este, ahora sí, nada más que quería captarlo antes de que se fuera Ya van casi, casi de salida por allá Y es lo que quería compartirles ahí para que les enviara un saludo Ya que terminó ¿Todo bien, Chiquilín? Chiquilín mide como 2 metros ¿Todo bien, mamacito? ¿Todo bien, mamacito? Aquí está Glorivella, mira Un placer estar en Basic Lightroom ¿Qué tal? Tenemos como 3 millones de seguidores ahorita ahí Le presento a mi fan número 1 ¿Por quién andas? Andas muy bien acompañadas Sí, es Mírala, la boda será próximamente, te vamos a invitar a nosotros Te vas a ser uno de los padrines Claro, por supuesto, ahí nos anotamos algún mensaje Lo veo muy incrédulo a él Vamos a hacer como lo de la quinceañera de Rubí Que ya hay quien quiera ¿Están invitados todos? Todos Para que el que quiera ir, que vaya Nada más, aquí en los terrenos de la feria va a ser Excelente Vamos a arrecar una cabra Una chiva Una cabra chiva Sí, hagan el llamado, a ver quién se anota, ¿no? Todos invitados, el próximo 30 de febrero del 2019 Ya me cago Muy bien, gracias Gracias Bueno, ya será Ya será 30 de febrero Buenas esperanzas hay, ¿no? Bueno En fin Vamos allá